Bolaños no niega una cena en Moncloa con Junts y además previa a la votación de los decretos. En una peculiar comparecencia ante los medios, en esta comunicación ha restringido a tres o cuatro preguntas que previamente han querido conocer, siempre lo hacemos así, se justificaba. Bolaños respondió en las puertas de la Audiencia Nacional sobre esa cena a la que, según el medio catalán, el Nacional, habría asistido con la vicepresidenta primera, con María Jesús Montero, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. De parte de Junts, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo en el Parlamento, Albert Batet. Aquella noche parece que trabajaron intensamente. Bueno, yo no me sorprende lo más mínimo porque quien se reúne con los de Otegi, evidentemente se va a reunir con los de Puigdemont. Después de la infame fotografía que vimos de la reunión de Santos Cerdán con Arnaldo Tegui, pues mira, por lo menos esta vez han intentado ocultarlo, pero está claro que los contactos son totales y absolutos por ese sometimiento que Pedro Sánchez tiene ante el presidente del gobierno llamado Carles Puigdemont. Yo quería hacer otro apunte. Qué curioso. Hablan de ultraderecha. Junts acaso no es ultraderecha y hablamos de la izquierda cuyos escamots nacieron a imagen y semejanza de los fascistas de Mussolini. Es que yo creo que el PSOE ha perdido el norte por completo y esto le va a costar muy caro porque la gente lo está visualizando y lo va a visualizar votación tras votación. Realmente es que no tiene ningún principio y probablemente muchos votantes socialistas que consideren que votan al socialismo porque defiende al débil, pues estarán dando cuenta que precisamente el socialismo lo que hace es perjudicar a la persona más débil. Es decir, temas como la vivienda, la sanidad, la educación, que son temas de primera necesidad y que hace 40 años teníamos una educación pública espectacularmente buena, una sanidad espectacularmente buena y no masificada y una vivienda accesible, se ha convertido todo en artículos de lujo. No digamos ya tener hijos. Es decir, el socialismo lo que va permitiendo es que el débil cada día sea más pobre y tenga menos libertad. Y sin embargo la casta, esta casta política, siga avanzando.